¿Qué es el cáncer de estómago? El cáncer celular es el tipo de cáncer al que nos vamos a enfrentar nosotros. No es lo mismo un cáncer de músculo liso a nivel de estómago, que se puede dar en cualquier otra parte, que puede ser un leiomioma, si es benigno y si es maligno, un leiomiosarcoma, o si es una lesión de glándulas, que es una adenoma o una adenocarcinoma. Estamos hablando ya de lesiones benignas y lesiones malignas. Cáncer, pues obviamente hablamos de lesiones malignas. Tumores, en general, pues pueden ser benignos y malignos. Y podemos tener, depende del estirpe celular que nosotros estemos manejando, el tipo de lesión que vamos a tener.